El sueño Un ángel desvalido y tierno que cayó del cielo La rosa que adornó mi alma y cambió mi jardín ¿Quién me iba a saber que serías tú? ¿Quién le devolviera la alegría a la vida? ¿Quién me compartiera un poquito su luz? ¿Quién me rescatara de mis adicciones? ¿Quién le quitaría el peso a mi cruz? La que con ternura calmará mis miedos La que me sacara de esta escravitud La que le pusiera remedio a mis males Con esa ternura que me hiciste tú ¿Quién iba a saber que serías tú? Un ángel desvalido y tierno que cayó del cielo La rosa que adornó mi alma y cambió mi jardín ¿Quién me iba a saber que serías tú? ¿Quién le devolviera la alegría a la vida? ¿Quién me compartiera un poquito su luz? ¿Quién me rescatara de mis adicciones? ¿Quién le quitaría el peso a mi cruz? La que con ternura calmará mis miedos La que me sacara de esta escravitud La que le pusiera remedio a mis males Con esa ternura que me hiciste tú ¿Quién me iba a saber que serías tú? ¿Quién le devolviera la alegría a la vida? ¿Quién me compartiera un poquito su luz? ¿Quién me rescatara de mis adicciones? ¿Quién le quitaría el peso a mi cruz? La que con ternura calmará mis miedos La que me sacara de esta escravitud La que le pusiera remedio a mis males Con esa ternura que me hiciste tú ¿Quién me iba a saber que serías tú? Seríamos los dos